El Presidente de Carrefour y la Comisión Directiva de la Federación de Empleados de Comercio le han presentado a la Presidenta de la Nación el acuerdo que han arribado en defensa de más de 1.500 puestos de trabajo. Esto se trata de una situación que tuvo que abordar el sindicato frente a la posibilidad de que una línea, una compañía con una enorme cantidad de sedes desapareciera y por lo tanto se perdieran todos estos puestos de trabajo. Esto ratifica dos cosas. Por un lado, el compromiso de este Gobierno en forma permanente para defender los puestos de trabajo. Y segundo, que el método para alcanzar esa solución es siempre, como lo hemos reiterado, el diálogo, la búsqueda de acuerdos y los consensos entre las partes. Realmente estamos contentos porque la Presidenta, además de reconocer un hecho social muy importante, recuperar 1.500 empleos que estaban ya en la calle la gente, tuvimos que encontrar dos coincidencias. Una buena estrategia de parte del sector sindical para llevar una negociación con alguna empresa mayorista que pudiera de alguna manera absorber estos 1.500 empleos. Y 1.500 empleos no es una cantidad chica, es un conflicto. A eso íbamos, pero íbamos a un conflicto en el vacío, a llenar las calles de Buenos Aires, pero sin solución. El problema es que nos ingeniamos con una estrategia, con un pensamiento y encontramos en esta empresa con un sentido social como es Carrefour que se animó y se animó a abrir las fuentes de trabajo que cerraba X y tomar a la gente con toda la antigüedad, con todos los salarios caídos, para volver a trabajar. Esto es muy importante en la Argentina de hoy. Pusimos hoy punto final y pudimos transmitirle a la Presidenta que llevamos a un puerto un trabajo difícil, muchos meses de trabajo, junto acá con el Secretario General Armando Cavalieri y con el apoyo del Ministerio de Trabajo. Realmente fue un trabajo hecho realmente en sintonía entre las tres partes y eso permitió que hoy podamos decir que 1.500 personas, 1.500 familias siguen teniendo empleo, un empleo seguro, estable, y nosotros incorporar 129 tiendas a nuestra cadena, lo que demuestra también el compromiso de Carrefour de seguir invirtiendo en el país. Gracias. 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 Gracias.